El pasado 12 de agosto se presenció una marcha de grupos ultranacionalistas que portaban consignas nazis y banderas confederadas, finalizó en un enfrentamiento, en Charlottesville, Virginia. El gobernador ya declaró estado de emergencia, mientras que Trump dijo, no hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Un automóvil pasó entre la multitud asesinando a una persona e hiriendo a otras 20. Los medios han sido criticados por no llamar a ese acto un atentado terrorista, como lo hubieran hecho si fuera un musulmán quien pisó el acelerador. Este acto de racismo nos da la prueba de que el ultranacionalismo siempre ha estado ahí, pero solo se revela ahora que son apoyados, por como muchos dicen, el nuevo gobierno de los Estados Unidos.